Y por el lado de Libertad, muy contento porque hay mucha gente conocida. Se proyectó esto a principio de año, a principio del torneo. Creo que hay que hacer una mención muy particular para el plantel. El plantel de jugadores sufrió muchísimos contratiempos. Se fue Diego Gómez, que estaba en su mejor momento. Se fue Camilo Mallada. Se fue Diego y entró Enzo a tener mucho protagonismo. Se va Enzo. Nos vamos nosotros. La verdad que la estructura y la solidez que construyó Libertad este proyecto no solo pasa a nivel de jugadores, sino que la dirigencia, porque podían haber ido a buscar algún entrenador de nombre y confiaron en gente de la casa. Así que me pone muy contento que haya salido muy bien una idea que tuvo desde un principio el club y lo coronó con un triunfo, con un campeonato. Ojalá también que puedan ganar la Copa Paraguay.